Credenciales de congresistas de la República, por el Partido Político Juntos por el Perú. Sigrid Tesoro Bazán Narro, representante de Lima Metropolitana. Señora Isabel Cortés Aguirre, representante de Lima Metropolitana. Señora Ruth Luque Ibarra, representante del Cusco. Señor Edgar Cornelio Reymundo Mercado, representante de Junín. Señor Roberto Gelbert Sánchez Palomino, representante de Lima Metropolitana. Muchas gracias. 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 Gracias.